Sí, 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 muy pocos guineanos saben que es amor, ¿eh? En plan... El problema lo tendría yo. Soy yo la que, la verdad, tener una relación con uno que no sea guineano me resultaría muy difícil. ¿Crees que el término extranjero es ofensivo? Llamar a alguien extranjero, ¿crees que es ofensivo? Sí, yo pienso que sí. A ver, ¿por qué? Quiero preguntarte, ¿qué percepción social crees que tiene? Que un guineano, una guineana, cuando mantiene una relación, ¿qué tipo de percepción social crees que tiene? Negativa, ¿se puede decir así, no? ¿Negativa? Sí, sí. A ver, a veces cuando le veo a una chica guineana con un extranjero, en plan... Y vienen cosas malas, en plan, ya no podrías estar con alguien del país, no sé qué tal, ¿por qué un extranjero? Estamos con... David Matías, Ayaz del Mati, a.k.a. Primero me gustaría preguntarte si consideras que llamar a una persona extranjero o extranjera es ofensivo. Normalmente no, para mí no es, por eso se ha inventado esa palabra. En ningún momento se inventó para ofender, solo la gente que lo quiere percibir sí que se ofende, pero cuando tú se lo dices a una persona según el contexto y cómo se lo cuentas, influye. Estar hablando con alguna gente me dice que... Hola, es un poquito ofensivo llamar a alguien extranjero, prefieren que diga no guineano. Pues a ver... No guineano, ahí sí que para mí ya es ofensivo. ¿Alguna vez has estado en una relación o has tenido una cita con una persona extranjera o no guineana? Sí, varias veces. Varias veces. ¿Y qué tal? Bastante bien. No, 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 bastante bien, bastante. Bastante bien, ¿no? ¿Crees que los guineanos tienen muchas citas con extranjeros? ¿Ves que es algo muy habitual? La pregunta es si la gente sabe que es una cita. Normalmente cuando hablamos de cita es un encuentro entre dos o varias personas. Citas amorosas. Ah, bueno, sí, 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 sí. Muy pocos guineanos saben que es amor, ¿eh? En plan, conocen la palabra pero no el significado. Pero bueno, ahora, ¿cómo se suelen comportar? A ver, la pregunta era más... ¿Es habitual ver una cita entre un guineano y un extranjero o una extranjera? Bueno, normalmente, antes sí, era normal, era normal, pero como ha cambiado nuestra mentalidad ya es un poquito raro. También según en qué lugar están. Si es que están en el barrio no es lo mismo que estar en un restaurante, no es lo mismo que estar en un hotel, no es lo mismo que estar en un bar, no es lo mismo. Depende del lugar donde estén, pero yo lo veo normal y es una persona 100% positiva. Me ha llamado mucho la atención eso que acabas de decir ahora, que lo ves normal. ¿Quiere decir que hay ciertas personas que no lo ven tan normal? Sí, porque su mentalidad no está así evolucionada. No todo lo que parece malo es malo, no todo lo que parece bueno es bueno. Ok, ahora una última pregunta. Un hipotético caso que tu hermana te presenta en tu casa, en tu familia, con un marido, como marido a un extranjero. Vamos a suponer un maliense. Cosa que ya ha pasado. Ya ha pasado. Sí. Wow. Si pudieras contarle la reacción que tuvo tu familia, a ver, así de primeras. Bueno, primero fue raro, ¿no? Porque estaban esperando que sea una guineana, pero digo, que sea un guineano, pero... Y lo bueno es que ella misma primero se sentó con la familia y dijo, mira, son mis decisiones. También ya soy mayor realidad. Yo sé lo que está bien y sé lo que yo está mal. Yo quiero eso. Pero sí, todos los hermanos le habíamos apoyado tanto a mis tíos y sobre todo a mi madre. Mi madre estaba muy orgullosa. No porque, no porque ella lo quería, sino porque su hija se iba a casar. Era lo más importante. Entonces estamos con... Ornelia. Que una guineana o un guineano tenga una relación con una persona no guineana. Voy a decir no guineana, ¿vale? No me gusta ofender a la gente. Espera, primero, ¿tú consideras que decir a una persona extranjera o extranjera es ofensivo? Bueno, para mí, muchos lo consideran ofensivo, pero yo creo que es la palabra adecuada para dirigirte a una persona que no es de tu nacionalidad. ¿Cómo reaccionaría tu familia en el caso de que trajeras a una pareja, a un novio, y dijeras, padres, esta es mi pareja, este es mi novio, no guineano? Mi familia no tendría ningún problema. No tendría ningún problema porque ellos son de los que opinan que si la persona me quiere, me cuida, me respeta, no tiene ningún problema. Si no es guineano, o sea, sea guineano, no, no tiene ningún problema. El problema lo tendría yo. Soy yo la que, la verdad, tener una relación con uno que no sea guineano me resultaría muy difícil por el mero hecho de que yo soy de las que siempre piensa que las personas que vienen a vivir a Guinea Ecuatorial, dejando sus países, siempre han dejado a sus familias en sus países. Así que si yo llego a comenzar una relación con una persona que no es de mi nacionalidad, yo estoy segura de que en cualquier momento va a cortar la relación, va a volver a su país con su verdadera familia. ¿Crees que esa opinión tuya es muy generalizada? ¿Crees que hay muchas guineanas o guineanos que estarían en la misma línea de lo que acabas de opinar? No, yo creo que no, porque aquí en Guinea Ecuatorial conozco a muchas chicas que tienen una relación con gente que no son guineanos. Ahora, ¿y cómo crees que son perfibidas ese tipo de relaciones? ¿Crees que tienen algún tipo de connotación, ya sea positiva o negativa? Bueno, algunas chicas que conozco, algunas son positivas, otras son negativas. A ver, la positiva, por ejemplo. La positiva, la positiva, conozco a chicas que llevan muchísimos años con esos chicos y les va muy bien, tienen muchas familias aquí. Incluso esos chicos ya no parecen expatriados, ya son más guineanos que nosotros mismos, o sea que les va muy bien. Pero lo negativo, como lo que te he dicho al principio, a veces empieza bien y otra vez usted tiene que volver a su país y la chica es la que queda sufriendo. Sobre todo cuando ya hay hijos de por medio. Esta vez estamos con... Paula Abomo. ¿Crees que aquí en Guinea tenemos muchas oportunidades de poder interactuar con gente no guineana o gente extranjera? Sí, claro, porque guineo ecuatorial, como podrás ver, aquí hay más, puedo decirlo. Aquí hay muchísimos extranjeros y eso nos da la oportunidad de poder interactuar con personas de cualquier nacionalidad. Aparte también con lo que es el turismo que se está fomentando a día de hoy, pues yo creo que sí. ¿Expatriados o extranjeros? Primero me gustaría preguntarte, ¿crees que el término extranjero es ofensivo? Llamar a alguien extranjero, ¿crees que es ofensivo? Sí, yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque por lo general es una palabra que cuando tú lo dices a una persona como yo, si tú me lo dices, yo me puedo sentir ofendida. Porque más bien podría decir, es inmigrante. Pero sí, significa lo mismo. Significa lo mismo, pero la palabra expatriado ya viene a ser más chocante, ¿no? Bueno, de mi parte yo lo siento muy chocante. Yo creo que al final decir inmigrante o expatriado o... Le puedes decir hermano, ¿qué tiene que ver con decirle expatriado? Pero no es tu hermano. Hoy no vamos a entrar en debate, ya la invitaré en un programa aparte para que debatamos. Ahora, la cuestión es, has dicho que en Guinea tenemos oportunidad de poder interactuar con extranjeros ahora. Quiere decir que al menos percibes que aquí en Guinea, o sea, los extranjeros se integran de forma, o sea, perfecta con los guineanos. Sí, sí, yo puedo asegurar sin lugar a dudas que sí. Porque tú ahora mismo, por ejemplo, ya hay casi un barrio en el que están minados de extranjeros que cuando tú vas... Bueno, perdón por utilizar la palabra extranjero. Hermanos africanos, asiáticos. Pues voy a decir en este caso concreto los africanos, hermanos africanos de otros países. Por ejemplo, Pinto. ¿Qué guineano vas a encontrar? Si es uno, no vas a encontrar dos que tienen su tienda ahí vendiendo algo, todo eso. Y es de los hermanos malienses, senegaleses y todos los demás. Yo creo que se integra muy bien en lo que es Guinea-Catarra porque sabemos acoger a toda esa gente. Ok, ahora personalmente, si fueras a tu casa y fueras a hacer una presentación diciendo a tu familia que no, este es mi novio, es de Burkina Faso, ¿cómo crees que lo tomarían? Conociendo a mi familia, los mayores seguramente lo vayan a aceptar y tal. ¿Los mayores? Los mayores, pero mis primas de mi edad se pondrían a burlarse de mí. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, me va a decir cómo vas a tener una relación con una persona con la que primeramente no os podéis comunicar porque no tenéis la misma lengua, el mismo idioma, no habláis el mismo idioma. Muchas cosas, me dirán muchas cosas. ¿Crees que ese tipo de situaciones, cuando te imaginas ese tipo de situaciones, harían para que tú te lo pienses más de una vez cuando tengas que mantener una relación con un extranjero? ¿Crees que ese tipo de situaciones te harían pensarlo? Yo no soy de las que se dejan influir por el entorno social. Yo cuando quiero hacer algo, lo hago porque siento que quiero hacerlo. Entonces, a mí no me temblaría ni la mano, ni el pie, ni el codo si tengo que salir o me gusta un Burkina B o me gusta un Cameroon. Si es que es una persona que reúne las características de hombre que a mí me gusta, el producto de hombre que a mí me gusta, pues yo me lanzo y estar con esa persona independientemente de lo que vaya a decir mi familia o el entorno social en el que me encuentre. Pero eso sí, hay que ver, porque yo soy una persona muy, muy difícil, de que yo compagine, que yo esté con una persona de esa parte. Yo en mi vida nunca he salido con... ¿Nunca has tenido una cita con un extranjero? ¿Cita puedo decir que, bueno... ¿Cita amorosa? No, en plan, a solas jamás. Ni he tenido una relación personal en plan de novios, con sentimental, con gente, con un expatriado, con uno en manos de otro continente o de otro país. Solo guineanos. Ok, pues muchas gracias. ¿Alguna última cosa que quieras añadir? Si tú quieres hacer algo, te gusta una persona independientemente de la raza, el color, puede ser negro, blanco, amarillo, mestiz, qué sé yo. Si te gusta, pues hay que estar con esa persona independientemente de lo que vaya a decir la gente de tu entorno, la gente, tu familia y todo esto. Lo importante es que tú estés bien contigo mismo, que tú estés bien con la persona con la que estás. Nadie va a saber por qué tú estás con esa persona. Solo esa persona sabe qué es capaz de hacerte para que tú te sientas bien. Y esta vez estamos con... Dani. Pues ahí está, Dani. ¿Cómo crees que son vistas las relaciones de un guineano o una guineana con un extranjero o una extranjera? Es fácil, ¿no? Si tú te enamoras de una persona expatriada, sabes, no está mal. Yo conozco a cierta gente aquí en Guinea que se enamora de una persona, llegan a construir una familia juntos, con la ayuda de Dios están ya proyectando más cosas en la familia. Entonces yo diría que cada uno tiene su vida, tiene el derecho de hacer lo que quiere con su vida. Quiero preguntarte, ¿qué percepción social crees que tiene? Que un guineano o una guineana mantiene una relación, ¿qué tipo de percepción social crees que tiene? Negativa, se puede decir así, ¿no? ¿Negativa? Sí, sí, porque los comentarios que más tiene la gente es que siempre hablan mal de los... Sobre todo cuando escuchan extranjeros, siempre la mente les va en los malienses, en los ganes, en los cameroneses, y no tenemos que poner siempre la mente ahí, ¿vale? También son seres humanos, son gente responsable también. Digo negativa, no es que yo lo apoye, sino que lo digo porque es lo que más suene aquí en Guinea, ¿sabes? ¿Qué crees que podría deberse esa situación? ¿A qué crees que podría deberse? Esa percepción, ¿a qué crees que podría estar generándolo? Creo que la culpa es de, bueno, nosotros los jóvenes, sobre todo me voy a partir más en el caso de las chicas. Ya no sé, sabes que nosotros conocemos dónde está Pinto, ¿no? Con la información que tenemos que las niñas siempre van ahí a hacer a mano, perdón, con la palabra a mano, y tal, ya tenemos en mente que nuestras hermanas siempre van ahí a hacer a mano, e incluso los mismos extranjeros de Pinto están hablando mal a las guineanas, diciendo que esta niña viene aquí y tal, una quiere la iPhone y después voy a acostar con ella, y ya. Con esa información, entonces, ya está siendo homo, ya muy impactante en nuestra sociedad, y con esta mentalidad, la gente está creciendo que cuando tú sales con un extranjero, es como que no hay futuro aquí, ¿sabes? Yo de mi parte, yo personalmente, yo no apoyo esto. Donde hay amor, hay amor, así es. Ok, esta vez estamos con... Somo loco. Muchas gracias por aceptar esa entrevista. Si tu hermana, un día de esto, se plantea, llega en tu casa y dice, te presenta a un maliense o a una persona de Burkina Faso, diciendo que es su novia, ¿cómo crees que reaccionaría tu familia entera? ¿Cómo crees que reaccionaría? Si mi hermana le trae en casa a una persona de Burkina Faso o Burkina B, y luego dice, este es mi novio, ¿cómo crees que reaccionaría tu familia? Empezando desde los abuelos, los tíos, las primas. Yo personalmente, si de verdad se quieren y se ayudan entre ellos, pueden estar. No hace falta mirar de dónde sale o de dónde viene. Pero, ¿tú crees que hay una cierta percepción que se tiene hacia las relaciones de un guineano y una persona extranjera? Eh... ¿Qué hay una cierta idea que la gente tiene en la mente cuando ve ese tipo de relación? Bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Qué tipo de idea es esta vez? Yo hablo a mi nombre, ¿no? Habla por ti. A veces cuando le veo a una chica guineana con un extranjero en plan, me vienen cosas malas en plan, ya no podrías estar con alguien del país, no sé qué tal, ¿por qué un extranjero? O sea, no sé, da un poco de, como decirlo aquí, grima, ¿no? Verlo así. ¿A qué podrías decir que se debe ese tipo de sensaciones? Yo supongo que si tú sientes algo es porque habrás experimentado una situación que te hace pensar de esta forma. ¿Qué situación podría hacer esa? Porque, de cierto modo, tiene una relación en plan, tienen sus relaciones ahí en plan, sus relaciones sexuales, luego este paga, el otro luego se va. Es lo que más utilizan aquí. O sea, de tanto verlo, cuando le traigan a un extranjero en casa, sí suele dar algo, pero está bien, se tiene que cambiar esas ideas porque no siempre será así. Tío, muchas gracias. ¿Alguna cosa que quieras añadir? Hay que seguir intentando lo de salir con gente y ya siempre se va a encontrar alguien ahí. Ahora, tarde, cuando sea, pero siempre se encuentra alguien ahí. Sé que aquí ahora creer que subir sobre el amor y no se creerá es difícil porque nuestra sociedad está un poco así como tocada. Ahora hay que ir con pies de plomo, no hay que ir con rapidez. Ok, habéis podido escuchar algunas opiniones, ya está. Si has disfrutado este video, como siempre, puedes dejar una manita arriba, un super gracias, o puedes hacerte miembro del canal que es muy importante. Y, por cierto, muchas gracias a los miembros del canal que son los que hacen posible esto. De verdad, os tengo aquí en el corazón, ¿ok? Nos vemos en el próximo episodio. Todo relajo.